¿Tú vas a hacer la denuncia a ellos? Hace mucho tiempo, si tú sabes. ¿Por qué tú quieres que ellos bajen la música, por ejemplo? Por favor, quítate a mí de ahí. Quítate a mí de ahí con esa baila. Va a partirle tú por eso. No, ustedes no te van a entender. ¿Por qué tú quieres que bajen la música, que se la busquen una automoleta? Que se va a hacer de mi frente a mi casa. Está bien.